La tensión política que vive El Salvador de cara a las elecciones del 28 de febrero subió de tono este martes en el marco del primer año desde que el presidente Nayib Bukele ingresó al Congreso con soldados armados, luego de que un diputado opositor solicitó evaluar la capacidad del mandatario de gobernar. Mientras en las calles de San Salvador, diversos sectores recordaron el acontecimiento como una medida de presión para la aprobación de un préstamo para financiar un plan de seguridad. La plenaria legislativa condenó nuevamente lo sucedido. Es así como el diputado Ricardo Velázquez Parker, de la Alianza Republicana Nacionalista, pidió al Congreso que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental de Bukele. Para ello, según la Constitución salvadoreña, se necesita que la Asamblea Legislativa declare con al menos 56 de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos la incapacidad física o mental del presidente para el ejercicio de su cargo. El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un intento de golpe de Estado parlamentario. Es increíble pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario. Añadió que esa solicitud se da a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules. Mientras la tensión subió en el Parlamento, se registraron concentraciones en diferentes puntos de San Salvador. En la misma entrada del Congreso salvadoreño, en que hace un año se montó una tarima para que el presidente Bukele se dirigiera a sus seguidores. Un grupo de 100 personas de diversas organizaciones de la sociedad civil y sindicales se concentraron para expresar que un hecho como ese no se vuelva a repetir.